Más de mil deportistas de élite nacionales e internacionales utilizan los productos Fitline. Eso genera mucha reputación y mucha credibilidad. ¿Qué productos utilizas regularmente? ¿Desde cuándo y qué resultados has tenido? Me alegra haber conocido los productos Fitline. Por la mañana empiezo con el Power Cocktail y el Gelenfit. Durante el día no me separo de mi fitness drink. Y por la tarde-noche siempre el Chelsuits y el Antioxi, junto con el Restorate. ¿Cuál es mi producto favorito? Muy difícil dar una respuesta. No puedo prescindir de ninguno de los productos. Ahim, el segundo corredor más rápido del mundo sobre mil millas. Tú utilizas los productos Fitline desde ya hace muchos años. ¿Qué productos y cuáles son los resultados obtenidos? Cierto, los productos me acompañan desde el año 2000, desde la primera vez que atravesé la Europa continental. Y desde entonces sería impensable no contar con ellos. El cuerpo necesita un abastecimiento óptimo. Como Christian tampoco tengo ningún producto favorito. Me encantan todos y los necesito todos. No podría renunciar a ninguno. El que es genial es el Chelsuits. Como ha dicho Christian, es un producto justo para mí, sobre todo en desierto. He atravesado varios desiertos, sobre ruedas, a pie y demás. Y precisamente con calor extremo, el Chelsuits es increíble. Leon, acabamos de ver imágenes totalmente impactantes. Las Vegas. Y tú, el boxeador profesional más joven, boxeando en esta gran ciudad. Y aún mejor. Leon incluso ganó su primera lucha en Las Vegas. Muchas gracias a PM International por poder estar aquí. A mí también me convencen los productos. Los consumo regularmente y son esenciales para mí. Estaba perfectamente preparado. Sabía que iría a Las Vegas para ganar. Lo conseguí y ahora he pasado a la historia como primer boxeador alemán que ha logrado una victoria en Las Vegas. Mis productos favoritos son Activize y Restorate. Porque durante la fase de preparación, cuando entrenas dos o tres veces al día, la regeneración es muy importante. Uno tiene que mantener su forma, su concentración. Los músculos no pueden fallar. Y por eso Restorate es uno de los productos más importantes junto con Activize. Los productos son excepcionales y se los recomiendo a todos. Como los demás deportistas, tú también utilizas los productos Fitline. ¿Cuáles y qué resultados has tenido? Comencé a utilizar el Optimal Set, en realidad, para mostrarle a mi mujer que estos productos no tienen nada de especial y que son como los demás del mercado. Unos días después, noté que son extraordinarios. Y unas semanas más tarde, fui al hospital a hacerme un análisis de sangre y mira tú por dónde, que nunca me habían dado unos resultados tan buenos. Primero Amino, Fitness Drink, ProShape, y después de dos años sigo tomando el Optimal Set. Y por supuesto el Activize, mi producto estrella. Supongo que sin los productos Fitline sería inimaginable alcanzar un rendimiento así, como Ajim. ¿Qué productos utilizas cuando te enfrentas a condiciones extremas? Mi gama de productos es bastante amplia, desde las barritas hasta los productos básicos. Mis productos favoritos son el Power Cocktail y el Activize. Y así empiezo el día de la mejor forma. Es decir, que para ti el tema de la lista de colonia también es importante, ¿no? Sí, claro. Hoy en día los deportistas ya no confían en los productos que no hayan sido probados. Lo dicho, con Fitline estamos perfectamente preparados y ya podemos dejar de preocuparnos. Tú eres un icono, un ejemplo en vida. Tienes una larga tradición en automovilismo de velocidad. Diversas carreras, cinco veces campeón del DTM, antes hacías Fórmula 1. Acabas de volver hace unas semanas de las 24 horas de Nürburgring. Yo me pregunto cómo hacen los demás para llevar todos los productos encima, en la bici o a pie. Yo por lo menos tengo un automóvil donde puedo llevar de todo. Bueno, bromas aparte, uno se va haciendo mayor. Cuando era joven corría en Fórmula 1 y no me preocupaba demasiado de mi cuerpo. Pero ahora mi condición es esencial para mí. Con 35 equipos de fábrica en competición, mi jefe exige el mismo rendimiento de mí que de un joven de 25 años, por lo que tengo que estar totalmente en forma en muy poco tiempo. Y para eso, para empezar a ponerme en pie, me tomo por las mañanas mi Power Cocktail. Siempre le añado a Activize para estar en plena forma. Por la noche en las carreras de 24 horas, todo el equipo se mantiene en pie gracias a mi Activize, porque cuando alguien está cansado, siempre les doy un plus de energía y entonces todos los mecánicos arrancan. Lo que para mí también es importante es el dopaje, claro. Este año ya he pasado dos veces el control y por suerte nunca he tenido ningún problema. Para nosotros, Mercedes-Benz, es extremadamente importante jugar limpio. Y por eso me siento muy orgulloso y feliz de trabajar contigo y con Fitline desde hace tantos años. Más de 100 millones de productos vendidos y cientos de miles de clientes que utilizan a diario los productos Fitline. Aprovechelos usted también.